Esa es la mano de Aave, sí. Esa es la mano de Aave. Me encanta como todo esto es solo una promesa. Sí, exacto. Que salía con el místico, güey. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Se agarraban bien cabrón. Es que yo estaba en medio cada vez que... Yo lo grababa. Yo lo grababa. No me enorgullece mi chamba, la neta, pero yo lo grababa. Era de chicos, ya me puedo oír. Sí, exacto. Cuando ves a tu amigo que hace maniobras raras, dices... Es como de dime qué es el control y no eres tú. No, ¿qué? Dicen que con las motos es más difícil, ¿no? No. Pero sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y la peor es que está al lado mío, dices como... Es que p... Bienvenidos a Nomenoides. Estoy aquí con Emma, Abby, Javi de Itzel y yo, Marco. Y estamos en un capítulo especial porque vamos a jugar Mario fucking Kart 8. Las nuevas pistas. Las nuevas pistas. Las nuevas pistas. Queremos soltar nuevas. Ya anunciaron como 14 pistas en el direct, ¿no? El del 29. Y cabrón, güey, la pista de Doom, no me la esperaba. No puedo creer ese crossover con Crash Bandicoot. Güey, que es la de PANI. Y bueno, vamos a hacer equipos. En esta ocasión, Javi y Ser no van a hacer equipos, pero yo voy a hacer equipo con el invitado especial, Emma. Saca tu mano, Emma, para que te vean, soy yo. Y Javi va a hacer equipo con la quinta senomenoide, Abby. Exacto, su mano. Pon tu mano. Pon tu bonita cara aquí. Exacto, esa es la mano de Abby, sí. Esta es la mano de Abby. Me encanta como todo esto es solo una promesa. O sea, es como decir, güey, vamos a tener un chico. Va a salir, güey. Como el aeropuerto o el tren Maya. Uno es el aeropuerto, el tren Maya y la refinería. Oigan, como que el mío está, como que no agarra al switch, ¿eh? Tengo que estar así. ¿Cómo que no agarra así? Es algo más que la distancia. Qué dolor y la distancia. Au. Seremos que esto no nos va a separar. Ah, no me hagas. Ah, es perro. Esta. Perdón. Un facto real. Cada vez que una persona dice que sabe cantar, sí o no, canta una de la quinta estación. No lo sé, ¿eh? ¿Quiénes son esos? Uy, no veo nada, ¿para dónde? Los que cantan esa canción. Ah, sí. La que salía con el místico, güey. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Se agarraban bien cabrón. ¿Neta? ¿Apuntados o? Sí, es que yo estaba en medio cada vez. Yo lo grababa. Yo lo grababa. Yo lo grababa. No me enorgullece mi chamba, la neta, pero yo lo grababa. Era de chicos, ya me puedo oír. Yo sí, sí. ¿Acaso ya pasaron las tres horas? Dice, yo te conto tres por tres horas. Sí, pero es que no me está gustando que me veas a la cara mientras... Me hagas caras mientras... Son tu trono. No. Él sí. Yoshi. ¿Usted es Quito? ¿Quién eres? Yo soy Huesitos. Huesitos. Tú, Inge. Inge. Y equipo Luigi. Allá. Mario. Yo soy Mario. Tienes drift, ¿verdad? No. ¿No? ¿Mario? Ah, Mario. Mario sí tienes drift. Porque te he visto hacer un par de maniobras cuestionables. Cuando ves a tu amigo que hace maniobras raras, dices... Es como, dime qué es el control y no eres tú. ¿Cómo le explico? ¿Qué? ¡Qué bueno! ¡Ah, no mames! Maldita Inlengchica. ¿Por qué no eres Mario? Mario Kart 7. Mario Kart 7. Ah, sí, la toco. Sí, porque salió para 3DS, ¿no? Exacto. Sí, sí, el 3DS, sí. 3DS, my love. ¿Quién se ganó un shot? Sí, ¿se ganó un shot? ¿Se ganó un shot? A chingar, pero... Bueno, sí, también. Nada por acordarte. Sí, nada por... Ah, pero te juro, nada más me acordé. Nada por haberlo jugado. Sí. Pero me lo tomo. Sí. Ah, no manches. ¿Qué está pasando hoy con mi Legacy, eh? Yo iba ganando. No, como que te ganó este viejo pedoro. Que ni juega. Qué viejo pedoro. No, ya, ya estaba jugando un montón de... ¿Mario Kart? ¿En serio? ¿Es que es un montón? Porque de pronto llegaron como 20 conchas rojas y me apuñalaron. ¿En qué modo? Ah, no manches, eh. Aquí no fue donde Javier se cayó. Sí, güey, vale madre. Este es Chocomontay, ¿no? Ajá. Pim, pum, pim, pum. ¿Se ganó un 64? Sí. ¿Cómo le pega? ¿Qué hay que ver? ¡Éste de nuevo! Te telegrafié, mendigo. Ay, no, ya voy en sexto. Ay, no me gusta este juego. ¡Éste de nuevo, Javier! Así me ha estado jugando un buen y me gusta. ¿Qué sabía? ¿O yo? Se me mama este juego, dice. ¡Uy, no manches! Ah, pinche Baby Rosalba. ¿De qué pasó? ¡Só, Dami! ¡Yashi! ¡Ay, no! ¿No le dio? No. El mirapantallas de Javier. Pinche mirapantallas, güey. Me gustaba más el otro Mario Kart. ¿Cuándo ganó? ¿El 64? Sí, sí, sí. Ay, siento que estaba más parejo. ¿Verdad? Sí. Porque éramos igual de malos. Todos éramos igual de malos. ¡No! ¡Hijo de tu pinche! ¡Ah, sí! Pero te ganó, te ganó Ludwig. ¿No te lo mereces? No voy a estarle ganando a los dos expertos. Ay, no, yo no jugué hasta. Tal vez yo se le habría ganado a mí. Ay, como una bestonina. La mentadía del cangrejo, güey. Por eso México no progresa. Exacto. No. No. Se atoró ahí. Ya valió madres. Bien, 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 bien. ¿Qué? 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 No, 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 vamos. No, y este además no vieron, pero se atoró en un pilar. Sí, sí, yo lo vi. Aventó un plátano y se echó de reversa para remolarse con él. Ahí lo siento, lo vi. No, ya valió verga. Fue súper mal en este. No, 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 sí. Pero qué bueno que ganó Ludwig. No, creo que no alcanzamos a partirle la cara al Javier. Sí, no. No, ya, pero Ludwig nos ha exasado. Regresamos a Oseas. Sí, no. Nunca. Me confié. ¿Me fue el último? Me paniqué. ¿Ah, sí? ¿Ya fue el último? Le ganamos a Oseas. Ah, no mames. Prueba, vi. Prueba, vi. Tu premio, aquí está. Tu premio. Sabe bien caliente, guacala. Ay, qué asco, ajá. Le crema de maigri. Ah, de que la crema es caliente. Ay, que son cremas, dice. Lo huelo y me caigo. Es que no tiene que oler. Ah, no, hasta acá llega el olor. Es que para tu sacerdote. Oh, lo borgo. Oh, se me destaparon las osas. Se te quemaron los vellos, ¿no? Sí. Ponle, ponle. Pásame, está quemando el ojo. No, no, qué feo es, qué feo. No, qué feo, va tú, David. Después de esta. Bueno, no, te da la vuelta, David. Se parece que con las motos es más difícil, ¿no? No. No, entonces no. ¿Ve, con David? Si sabes jugar, no, rey. Ah, entonces no. Si naciste con manos. Bienvenidos a la segunda ronda de Mario Kart. ¿Es así, Javi? ¿Qué pasó? Sí, güey. Él es el mani, él es Donkey. El Ema, el Ema está regando ya la pelada. Ya renté el... Ya lo renté. El cuadrilátero. Tú da fecha, como todo tiene que ser con alta expectativa. Ya renté la arena ciudad de México. Es lo que tiene que decir, dice. ¿Conoces el lugar arena de México? Dice, ya la renté. La arena de México ya está reservada. Ay, pero ¿por qué? Perdón. Ay, no. No. Oye, suflé. Ay, no. ¿Por qué? O el normal, no lo sé. Ufas, trufas. Ufas, trufas. Ay, no. Ay, no mames. Me salió. Pero huele esto. ¿Tiene, no? No, no, este. Quiero ver, quiero ver los momentos así. Ay, quiero ver el momento en el que Adi se le rompe el corazón. Ah, mira, este fue mi mejor momento. Cuando te salió el momento en que fuiste rápido. Pobre mato. Ay, ¿por qué? Ese nos acababa de recuperar del anterior que le pegaste. ¿Y no se vale cuidar muerto? ¿No se vale doble? En el 64, no se podía. La rivalidad de todo este episodio es Xavi contra Javier. ¿Qué? 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 Ay, sí. Güey. ¿Qué? Buen viaje, Hombre Araña. ¿Otra vez? No. 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 Hola. ¿Y si su control? Sí. A ver, Anita me... No, yo no me muevo ahora. Ay, ya está. Exacto, mismo me pasó. Es Candela, vea. Ay, no, mira. Candela. Oh, no. No, no. Maldito, maldito caparazón de mierda. No, no, no. No, no. Qué asco. Casi dejaba. Revolto. Es que su cielo se puso muy salvaje, ¿no? Qué asco. Yo iba a ganar. ¿Sabes quién es ahora nuestro rival? Canelita. Canelita. No, güey. ¿Cómo esta partida? Qué asco de partida. ¿Su atajo, la perra? Ah, pues sí. ¿Literal? Es una perra. Sí. Esto es del Game Boy Advance. Sí, vean. ¿Qué dice? Oh, boy. Ah, ¿qué dice Game Boy Advance? Yo veo la camarita ahí donde dice. ¿En qué momento te conchabas? ¿Cómo fue? No. Es una pendejada. La vuelta, mi némesis. Esta vuelta es mi némesis. ¿Cuál es? ¿La última? Esta. Sí. Es que todavía no derrapas, ¿verdad? No. Verga. Ah, está. Bueno, quinto lugar. Y la vida se separa. Es que pierde la señal ahí abajo. Y ahora toda la cámara nomás está su pene. Sí, sí. Y la puedo quitar al lado mío. Es como, qué pinche perro. Te va a ir. No, 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 no. Lo pongo nervioso. Sí. No se lo mames. No se lo mames. ¡Celdo! No. No voltees. ¡Celdo! ¡No! ¡Tu ojo, Celdo! ¡Tu ojo, tu ojo! ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! Esta pista está horrible. No me dejas ir por no sé dónde y no sé dónde. ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo con esto! Izquierda. Derecha. ¿Es de Japón? Sí. ¿Es de celular? ¿Qué? ¿De dónde está? Sí, es de celular. Sí. Dicen que es de la de celular, pero según yo es la original. No, no hay ninguna original de esta. ¿Todas son copias? Son Legacy, si piensas, velocidad. Digo, si es del teléfono, no sé por qué esa madre ni la juego. ¿No? ¿Nunca la agaste? No, lo descargué una vez, pero vi que todo estaba medio truqueado. Y dije... Y no me gusta lo truqueado. No, señor. Aquí jugamos con el honor. Esta pista es una pendejada, una pendejada. Porque te has caído, y te has caído, y te has caído. Sí. Bueno, no me he caído tanto, pero no sé realmente hacia dónde es. Y qué mamá. Igual dijo, verga. No me ames, no me ames. No, qué pedo que es eso. Qué bueno. Pero llegué en primero. Sí. Qué bueno. Yo estoy en octavo, güey. Sí, sí, sí. No, es una pendejada esto. Mátale hacia el viernes. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no. Casi dije nada. ¿Qué pasó? Ya se te fue lo cual. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Ya me está dando sueñitos. Dice Javi. Pichi oro rosa. Me la pela el Javi. No puedes comprar el paquete. ¿Cuánto sale el divorcio? ¿Vas bien a ver, no? ¿Cómo has participado? Sí, vas. Yo vi que divorcio voluntario, 3 mil. Vale más caro divorciarse que casarse. No, y eso es si no tienen pedos entre los dos y nada más quieren divorciarse. Y puedes ir a una quermesa a casarte, de hecho. Sí. Bueno, las pegas, ¿no? Sí. Esos choques pendejos fue por el evento Nexus. Así le dicen, ¿no? Te lo juro. No, no, sí. Es el control. Sí, sí, sí. ¿En qué lugar va Javi? El noveno. Ay no, ya nos quedamos en rival Adi, ah no mames que asco da ese orgullo de Javier, si ya no dijo nada, tengo miedo No me gusta cuando queda, ah necesitas el olmo para la cascara, no, eso Yo creo que iba a llegar hasta el otro lado, ¿eh? Yo creo que iba a sacar en la meta Cómo no vieron el naranja ¡Vamos! ¡Vamos, no vengo! ¡Vamos, no vengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y por qué a mí no se le desplegta? Si está más allá Nadie Sospechoso Ella no se ha quejado en todo este tiempo Y ahorita por eso me quedé así que va a ver Vuelve a brincar Le cae un rayo Rayo que le dio en el callo Contravesó la ¿Sí? Derrapando Entra entre los charcos Agarra premio, agarra el doble Tiene que salir un premio Chingüengüenchón Chingüemier Remontó bien El sexto, el tercero Digo, no sé qué es eso que está haciendo Es una mamada esto Es una mamada, una mentada de madre Dilo, dilo Sí, sí, sí Cuando prenda Todos me la van a pelar No, la verdad No quiero meterme en este juego Gracias Ya se acabó, no mames Pito chicos Pues mira, te conviene Mario que quedemos en primero en la que sí Para que te den tres estrellas Ahí está Para la platinada No voy a platinar Pasa todo el mundo Y sigue probando que tan sólidas están todas las vallas Hasta ahorita van todas bien Hasta aquí, hasta aquí mi reporte No, mira, ya le dieron todos los premios No, mira, ya le dieron todos los premios Ah, no mames, pero es donde me ayuden Nada, ni se ocupan No puedo usarlos con estrategia Le pisaron la policía No Se sale por la banda ¡Qué pendejada! ¡No! Esta vuelta es una pendejada Le gustó la vista Desde esa curva Se sale por la banda derecha ¡No! ¡No! ¡Se quedó en el estilo! ¡Es una pendejada! ¡Ahí aviéntate eso! ¿Ya viste? ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta pendeja! ¡Esta vuelta pendeja! Y la vuelta pendeja a la libra Necesitamos un bull ¡Ah! Esa vuelta pendeja también ¡Ahí derecho, 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 derecho! ¡Oh, tercero! ¡Bull pa pucho! ¡Ahí está! ¡Se coló en el desierto! ¡Este es un momento Que le supo a primero Así Mira, casi Mario me la pela, ¿eh? Mira, Tanuquita la pela Bueno, es Mario Oye, de nada, ¿eh? Ah, los quitaron Felicidades, Daisy Con 60 puntos Has llegado Gracias Nos vemos en el siguiente Nos divertimos mucho Estuvo divertido Mario K ¿Qué les pareció Mario K? Dios, estuvo bien culero, ¿no? Bueno, está bien Nos vemos en el siguiente No fui fan de las nuevas pistas Sinceramente ¿No te gustaron? ¡Wow! Están muy chiquitas ¿Qué es lo que gano? Y eso que gano Y eso que hay es donde rifaste, güey En estas últimas te la metí No, pero no sé O sea, están padres Y me gustan los diseños y todo Pero sí siento como Están muy básicas O sea, se ve que están mejor diseñadas O sea, se ve obviamente Que las que son de Mario Kart 8 Están diseñadas para Mario Kart 8 Están volando O sea, toda la mamada Ah, ya Y en estas, como por ejemplo Obviamente las del móvil Son más sencillas Es nota que es más chiquita La pista La pista Está horrible Está horrible Ya la verdad Como el meme No, pues está chido Pero pues Miracial está Que no llen a Crash, güey Para que se lo cumple aquí Digo, ¿tiene un cast? En el siguiente episodio De Senomenoide Donde no es Y solo tal vez Javier No nos arruinen la dirección En otro juego Ganando como siempre Pues ya las gané Mario Party también Sí, sí ¡Suscríbete al canal!